Doctora, bueno, como desde el ICT hemos trabajado para la seguridad del municipio de Yopal. La acción más inminente que se genera para sumar a la seguridad es la inversión de tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes de todo el municipio de Yopal en la transversalidad rural y urbana. Son 28 mil niños, niñas y adolescentes que en un futuro, en 10 años, en 20 años, van a estar pensando en ser los mejores bailadores de joropo, van a estar pensando en ser los mejores cantantes de música llanera van a estar pensando en ser los mejores artistas en artes plásticas y otras, digamos, modalidades o profesiones que el instituto de manera completamente gratuita ha llevado hasta los barrios, ha llevado hasta los colegios e instituciones educativas públicas, ha llevado hasta los diferentes rinconcitos de Yopal y de esta manera las familias empiezan a tener un complemento más a esa sensación de seguridad. ¿Cuál es ese legado que el instituto le deja a la ciudad? La conformación de un instituto de un ente descentralizado con presupuesto propio, con una, digamos, sede propia, con un músculo administrativo y de respuesta, lo que ha permitido es dignificar al sector cultural y al sector turismo. El primer legado es la dignificación del sector cultural para todo el municipio. El segundo creo que es una apuesta real y seria frente a lo que representa el turismo y esa Yopal turística que nosotros llamamos y por la que muchos yopaleños allá afuera han venido trabajando, no ayer o antes de ayer, sino hace más de 10, 20 años tenemos empresarios enfocados en el sector turismo que llevan toda su vida apostando sus ahorros, apostando lo que son como llaneros, a pensarse en una Yopal más diversa, a pensarse en una Yopal más cosmopolita, a pensarse en una ciudad que afuera pueda estar al nivel de competitividad turística, de otros destinos naturales y eso nos hace sentir orgullosos porque es un legado de un trabajo transparente, pero sobre todo es un legado de acompañar desde una institucionalidad, desde una administración, desde la primera autoridad a quienes creen y sueñan y hacen, sobre todo esas acciones para llegar a esa Yopal turística que tenemos. Para finalizar, doctora, ¿qué significa el ICTI para el municipio? Sueño, futuro, propósito, creo que con esas tres palabras resolvimos lo que hace el Instituto por los Yopaleños y diversidad, diversidad de emociones, diversidad de conocimiento, pero sobre todo un lugar donde tiene camida y tienen de una u otra manera un espacio real nuestra cultura y nuestro enfoque turístico como ciudadano.